Después te abre otra herida, y es... Y es mismo, y no quiero que sigamos corriendo Y no puedo Otra noche de ron no tenía razón Me ves solo bailando en la cuerda Macha cuando el pulmón me saque el corazón Suplicándole al cielo que vuelvas Otra noche de ron no tenía razón Me ves solo bailando en la cuerda Macha cuando el pulmón me saque el corazón Y espero que vuelva Son tus ojos de pantera lo que lleves de bandera Lo que le juré morir en tu cadera, pero que va Mira beba dime que no queda Solo fui una rosa negra que murió en tu primavera y no sé dónde Quedará tu sábana, pero sé que no te sabrán Igual cuando en ella dorme otro hombre Y no sé que me deparará el futuro, pero juro Que tus labios nunca olvidarán mi nombre Te he llorado tantas veces, cara, si desapareces Seré el último que te echará de mí menos No supimos ser felices, solo quedan cicatrices Y en nombre de la niña que no tendremos Sé que me toca olvidarte Pero volveré a buscarte Para intentar convencerte De que sí puedo salvarte Vivo esperando a la muerte Lo más parecido es arte Sangro tinta al quererte Mi mayor obra de arte Y sé que a tu mano le queda mil veces mejor su anillo de diamante Pero buscar a Mirra con su cara cuando con aquel te levante Y duele pensar que te poro en navegante Se ha perdido en el océano buscándote sirena para poder disfrutar último acante Me he perdido en el color de tus pupilas, no me miran pero mira y dime que no fue mentira Y ahora el otro que te tira, mírala a la cara y dile la verdadera razón por la que tanto le surpiras Dice que ya no te quiero Reina aplícaselo a mi cenicero Que a base de la colilla que dejase se acompleja las ojeras de este gato callejero Báilame lento Calma la rabia de este diablo herido Pídela al viento Que sople la vela de un barco perdido Reina lo siento Reina lo siento Lo he entregado todo y no lo he conseguido Pero entre lamento moriré feliz por lo que hemos vivido Y aunque me duela asumirlo hace sana la herida y seguir tu camino No te preocupes por mi pecho de alambre ya nadie es capaz de salvarlo Pienso volver a esa playa a escribir mientras echa botella de vino Moriré esperando una llamada tuya rogando volver a intentarlo Báilame lento Calma la rabia de este diablo herido Pídela al viento Que sople la vela de un barco perdido Reina lo siento Lo he entregado todo y no lo he conseguido Pero entre lamento moriré feliz por lo que hemos vivido Báilame lento Pídela al viento Reina lo siento Pero entre lamento